Estuve pensando, pensando, pensando Al fin he llegado a la conclusión De nada te sirve ser rico en la tierra Si nada te llevas, ni te llevarás Ni ropa de marca, ni carros de lujo Ni mansiones caras, te podrás llevar Las piedras preciosas, joyas y diamantes Y otros lujos raros, aquí se quedarán Todo lo mundano no cabe en la caja Si un hombre lo dice, aquí se quedarán Para donde vayas no existen mudanzas Solo en tu memoria te los llevarás Por eso te digo, amigo del alma Aprovecha el tiempo y buenos momentos Dale a tu familia calidad de tiempo Ofrece a la gente cariño y respeto Ya cuando te vayas, todo habrá acabado No tendrás ni tiempo de arrepentimiento Dime que presumes Te diré quién eres, así dice el dicho Pa' que no te enredes Si eres vanidoso, rico y altanero De nada te sirve que tengas dinero Al final del tiempo, todo aquí se queda Al llegar la muerte, tu nada te lleva Por eso te digo, amigo del alma Aprovecha el tiempo y buenos momentos Dale a tu familia calidad de tiempo Ofrece a la gente cariño y respeto Ya cuando te vayas, todo habrá acabado No tendrás ni tiempo de arrepentimiento